Ok, y bueno pues quisiera agradecerles y darles la bienvenida a todos y todas de nuevo a nuestra segunda sesión que es sobre inteligencia artificial en museos nos estará acompañando Sakti y bueno también quería darles las gracias al programa de fortalecimiento de museos a la UTIMEDA Foundation, a Mili claramente y a Sakti por apoyarnos en toda la sesión y bueno voy a presentar a Sakti antes de ya dejarles la palabra entonces bueno Sakti es un entusiasta de los problemas del desarrollo educativo en cuanto al acceso en zonas remotas, está interesado también en el uso de la tecnología para difundir el conocimiento libre y actualmente se desempeña en el campo académico como profesor e investigador en el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida y la Venus University Sakti es candidato doctor en Ciencias Empresariales y de Gestión de la Universidad de PECS en Hungría y al mismo tiempo se dedica a fortalecer la presencia de Wikimedia y del ecosistema del conocimiento libre en el este y el sudeste asiático y el pacífico todo esto a través de su rol como Senior Partnership Manager quisiera pedirles que tuvieran mucho cuidado con sus micrófonos debido a que la traducción necesita absoluto silencio para poder funcionar bien bueno entonces como decía Sakti en este momento se desempeña como Senior Partnership Manager en el este, el sudeste asiático y el pacífico y a través de esta posición ha contribuido a consolidar el proyecto Wikisource Love Manuscripts que es el proyecto del que vamos a escuchar hoy en la sesión y bueno no siento más pues bienvenido Sakti te agradezco muchísimo tu disposición para participar en el evento y pues te dejo el micrófono muchas gracias Paula muchas gracias Paula buenos días a todo el mundo es un placer conocerles aquí en este momento estoy proyectando de Jakarta en Indonesia es ya tarde, casi noche estoy emocionado ser parte de este momento de este evento porque voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo no solo para digitalizar colecciones ancianas, antiguas de manuscritos pero también de probar la idea de usar Wikisource para preservar manuscritos como una forma de cultura voy a compartir la pantalla para que miremos la presentación todos y todo y todas pueden ver la presentación entonces, sí, trabajo para Wikimedia Fundations como senior partnership manager en el sur oeste de Asia y la región pacífica y voy a mostrar algunos ejemplos de un proyecto piloto que tenemos que se llama Wilma es el nombre para Wikiloft manuscritos es el nombre para Wikiloft manuscritos en el sur oeste de Wikiloft manuscritos empieza en Estaba escrito en hojas de palma. Ha estado así durante siglos. Habían unos esfuerzos que la gente hacía para digitalizar los archivos, pero es un reto muy grande. Porque si hablamos de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, y de la calidad de las imágenes escaneadas, es muy difícil, especialmente en el lenguaje, en el idioma barinés. Pero en 2020, una organización que se llama PanLets, que ha venido de la comunidad de Wikipedia en Bali, donde hay un interés muy fuerte en la cultura y en los manuscritos de la digitalización de los manuscritos. Y pusieron una propuesta para una beca, y recibieron un subsidio para un proyecto que tiene el propósito con dos líneas principales. El primer propósito es crear y construir la infraestructura para construir una plataforma que se llama Palm Leaf Wiki, hoja de palma wiki, para digitalizar los manuscritos, y también para trabajar con la inscripción y la escritura local. En la imagen pueden ver un ejemplo de cómo funciona la plataforma. Después de eso, porque eso no ha sido suficiente, reconocemos que no se trata solo de la infraestructura, sino que ese proyecto siguió y tenía un trabajo más grande, más en la comunidad, porque llegaron a hablar con personas en la comunidad que tenía en sus casas, tenía la pertenencia de los manuscritos y pidieron permiso de las personas que tenían los manuscritos para digitalizar lo que tenían. El proyecto ha sido muy exitoso. En julio de 2022, Wikisource Balines se lanzó y la mayoría de las colecciones vienen de este proyecto. ¿Es perfecto? No, para ser honesto. La parte de digitalización es algo fácil, es algo sencillo, pero el proceso de transcribir puede ser un reto muy grande todavía. La falta de OCR para el idioma de Balines es algo que todavía presenta un reto muy grande. Por eso, después de comunicar y reunirse con la comunidad y también con Wikisource y algunos otros socios posibles para el futuro, decidimos hacer algo más allá. Lanzamos el proyecto WIMA. Wikisource ama los manuscritos. El proyecto toma inspiración del esfuerzo de Wikimedia y la comunidad de ellas, que no solo se trata de escanear y transcribir los manuscritos, pero también de mejorar la infraestructura para estos procesos. El proyecto de Wikisource entonces sirve como reserva de estos recursos. Va más allá entonces de escanear y transcribir. La idea es digitalizar la colección completa. No solo los manuscritos individuales, pero también manuscritos que pertenecen a bibliotecas, museos y hay un peligro de que reciben o que se dañen. En Indonesia hay muchos eventos de desastre natural que pueden causar daño a las colecciones y queremos evitar perder estos recursos. Entonces, todas las páginas de los manuscritos serán fotografiados y una copia digital se subirá a Wikimedia como bajo las licencias suficientes de Creative Commons. Hablando específicamente del movimiento de Wikimedia, el uso y la inclusión de la comunidad es muy importante. tenemos también la idea de un proofreadathon como un concurso de revisión en el cual las personas de la comunidad voluntariados van a transcribir a mano lo que leen en los manuscritos. Eso puede ser en el idioma balinés, pero también en otros idiomas que ahorita te voy a compartir. los aspectos más importantes del proyecto vamos a ver ahora. Queremos mejorar la tecnología. hablando del proceso de transcripción es muy intenso y requiere un esfuerzo muy grande. es un labor manual muy intensivo. Pero gracias a la inteligencia artificial transcribos, por ejemplo, hace más fácil el proceso. Antes de tener esto, la fundación de Wikimedia mejoraba sus recursos usando OCR Tesseract y otro también que se ha usado, pero hay muchos documentos que todavía no se puede transcribir bien usando estos recursos. transcribos es una herramienta que se usa para leer y que después reconoce un texto siempre que usan documentos suficientes para escanear de buena calidad, por ejemplo, o de buen inscrito. El más que hacemos con, lo más que usamos esa herramienta, la herramienta va a poder reconocer más cosas y se va a poner más fuerte. Eso hemos estado usando en el suroeste de Asia y en el sur de Asia. Un equipo de Hyderabad y IT está usando diferentes herramientas para la transcripción para apoyar proyectos diferentes con language documents y apparently el modelo es funciono y y ahora el 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 es y el 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 proyecto de un año en tres islas de Indonesia, Bali, Java y Sumatra. El idioma representa tres o cuatro diferentes idiomas con diferentes inscripciones, diferentes formas de escritura. Balinés, Javanés, Malay y Mirancabó, que es completamente diferente. En Balinés hay influencias de hinduismo. En Javanés es una mezcla de influencia de elementos de Malay y del hinduismo. Y la influencia de Malay es mucho más fuerte en la isla Sumatra y en el idioma Malay. Estamos colaborando con unos socios, unos compañeros de trabajo, unas instituciones de innovación, por ejemplo, DreamSea y también con la comunidad de Wikimedia Indonesia. También la oficina en Jakarta de UNESCO que trabaja con Timor-Leste, Malasia, Indonesia y también está apoyando ese proyecto. Y algo muy interesante es que la Biblioteca Británica en Londres también nos está apoyando y muy generosamente están compartiendo muchos manuscritos digitalizados a nuestro proyecto. Lo agradecemos mucho porque ha sido parte de repatriar estos recursos, estos manuscritos al país y a las personas de la comunidad. Bueno, la digitalización es muy interesante, el proyecto es muy interesante y estamos pensando que mientras en sí mismo es muy interesante, pero queremos también hacerlo, llegar a más personas y más grupos. Estamos trabajando con una organización de digitalización e innovación para también hacer lo posible, llegar al público de Indonesia para que los recursos sean disponibles para más personas de la comunidad. Voy a mostrar un ejemplo de una misión de la comunidad. Voy a mostrar un ejemplo de una misión de rescate de manuscritos dentro de este proyecto. Aquí se pueden ver el video. Como pueden ver, la forma del video es muy de mostrar la cultura, imágenes muy bonitas y compartir también el entusiasmo del público de Indonesia sobre el proyecto. Por otro lado, también dejamos disponible apoyo técnico. Tenemos compañeros de lado técnico de Wixisos que puede ayudar con la infraestructura, con problemas de las herramientas. Los problemas están documentados y ahí se puede volver sobre ellos para trabajar sobre los casos y mejorar los problemas que han tenido. La cosa más interesante que les voy a mostrar habla del compromiso y del plan más allá que ahora, para el futuro. El proyecto ha sido un éxito. Hemos digitalizado más que 20.000 manuscritos en tres idiomas. Y vamos compartiendo estos más allá en la comunidad y la gente se emociona mucho y quieren saber más. Quieren poder también poner en práctica un proyecto similar para sus próximos manuscritos en sus propias comunidades. Entonces, nosotros hemos creado la red de socios de aprendizaje. Capacitamos, proveemos capacitación para las personas que solicitan un plazo, un cupo en este proceso. Tenemos más que 120 personas que solicitan participar. Por ahora vamos a empezar con 20 en el primer coorte. Y eso va a tener que ver también, bueno, la digitalización, la transcripción. Y hay un enlace aquí que les muestro que tiene que ver con este proyecto, con esa idea de ayudar a más personas a participar en el proyecto, en el proceso. Y también lo pueden buscar en Google. Si tienen preguntas o si están interesados en conocer más sobre la red que estamos desarrollando, por favor, siéntense libres de escribirnos a mí, que soy Sakti, y también a mi compañero Sakti. Muchísimas gracias otra vez, y por favor, estoy disponible de responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sakti. No sé, la sesión de hoy va a ser un poco más corta. Y la idea es que pueden hacerle todas las preguntas que tengan a Sakti para que él nos pueda responder todas estas preguntas que surjan de este proyecto. Gracias. Vale, hay una pregunta en el chat, que es que si cualquier persona puede subir documentos a Wikisource. Y yo quería preguntarle a Sakti si nos podría ampliar un poco sobre lo que es Wikisource. Y ahorita te doy la palabra, Ernesto. ¿Tú? Sí. ¿Debo responder solo una pregunta o recojamos un par de preguntas y respondo? ¿Cómo te parezca mejor? Sí. 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 No, qué perfecto que empezamos entonces con esa pregunta. No. La primera pregunta, las primeras preguntas. Que si cualquier persona puede subir cosas a Wikisource. La respuesta es sí y no. Sí, cualquier persona puede subir algo a Wikisource, pero hay unas reglas también que tenemos que reconocer. No es un proceso siempre tan sencillo porque primero el documento se debe subir a Wikimedia Commons, perdón, que es un repositorio. Eso es importante porque necesitaremos una licencia para el documento. Usando esa plataforma podemos buscar la licencia relevante. Hay que ser conscientes que puede ser difícil porque estamos siguiendo la ley de los Estados Unidos de copyright de los derechos de los documentos. Teníamos la semana pasada una reunión con el grupo de Nueva Zelanda sobre subir algunos documentos, pero resulta que las leyes de derechos en los Estados Unidos, esos documentos no se podrían hacer. Abiernos al público y necesitábamos permiso de la persona dueña de los documentos directamente. En la página de Wikisource hay más información y puede ser para ustedes un proceso sencillo que después se pone un poquito más complejo. Otra pregunta importante es ¿qué tipo de materiales se puede incluir en Wikisource? Como dice el nombre, recursos, source, debe ser un recurso como libros, manuscritos, poemas, algo así. También tiene un beneficio para tenerlo en el repositorio porque otros proyectos pueden usar el enlace de Wikisource para incluirlo en otros proyectos de Wikimedia. Está interpelado y interconectado. Espero que esto clarifique un poco esta pregunta. Martín me pregunta ayudarle con las próximas preguntas del chat. Dale, pues hay una persona que está levantando la mano. No sé si podríamos darle la palabra a Ernesto y luego seguimos con las del chat. ¿Listo? Entonces, Ernesto. Sí, perfecto, Ernesto. Buenos días. ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos, perfecto. Es que fue lo que nos preguntó es cómo hace el manejo de lo que corresponde al hecho de autor, si hay una estrategia o algo sobre el proceso de la publicidad ciudadana de aquí en el mundo. ¿Cómo lo hemos hablado hoy? ¿Qué pena, Ernesto? ¿Podrías repetir la última parte de tu pregunta que no escuché bien para traducirlo a Satri? ¿Halo? Es decir, en cuanto al manejo de los manuscritos, ¿qué estrategia que usaremos por esto cuando estemos en contactos privados para los... para el director de autor o por el marco de la facultad de la salud de la gente que nos puede hacer? Ernesto, creo que se está cortando un poco tu audio. No sé si podrías escribirnos tu pregunta más bien. Y si quieren, entonces podemos ir pasando a las preguntas que hay en el chat. ¿Mili, no sé si las lees traducidas a Satri? Sí, lo hago así, lo voy a leer a... Dale, muchas gracias. 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 Entonces pregunté a Sakti las preguntas de Tats y de Clara sobre la privacidad y seguridad de datos y el encuentro de las comunidades con las herramientas. Pasando a Sakti, Sakti empieza que, bueno, entonces Wikisource ve muy importante la protección de datos y vamos con la idea de mantener anónimas las personas si así lo requieren. Esa es una posibilidad. Las personas no tienen que poner sus nombres a los manuscritos que han subido. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la política, con temas algo sensibles que puede promover debate o puede tener diferencias de opinión. Entonces el anonimato es muy importante para ellos. A parte de eso, también sobre la seguridad de la misma información. Toda la información, toda la data que se sube a Wikisource, dentro del dominio público, todo está seguro. Aunque todo el mundo lo puede descargar, si una persona quiere quitar los datos que han subido, eso siempre puede ser posible, pero puede ser difícil. Una cosa más. La comunidad de Wikisource mantiene y maneja la red y el sistema. Reciben notificaciones si alguien quiere retirar materiales. Y la persona debe tener una razón buena para sacar los datos, para quitarlos del sistema. Hablando del trabajo con la comunidad, es muy interesante y pues depende caso a caso. Porque según el país, hay diferentes retos y diferentes problemas. En Indonesia, para ser honesto, ha sido más fácil porque hemos trabajado con la comunidad de Wikimedia. Específicamente personas ya muy entusiasmadas sobre la comunidad y sobre el proceso y ya conocen un poquito de lo técnico. Puede ser algo difícil para alguien que está empezando. Es una razón por tener los concursos que tenemos. También porque, y por eso estamos enfocando en estudiantes de las universidades, porque ya tienen una capacidad técnica. En otras comunidades, en otras comunidades en otras partes del mundo, puede ser un poquito más difícil. Pensando, por ejemplo, en comunidades indígenas que tienen, de dónde vienen estos documentos y esa cultura misma. Es un reto, pero queremos poner el esfuerzo y queremos poder apoyar a estas comunidades a participar para poder incluir estos recursos. Veo más preguntas, de pronto me pueden ayudar. Entonces yo voy a pasar a Sakti con las preguntas. Pero muchísimas gracias por el entusiasmo que han tenido hasta ahora con el tema. Gracias. Gracias. La primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es muy interesante porque tiene que ver con el trabajo con los mismos manuscritos y con los materiales de los manuscritos. La colaboración con Wilma, con el proyecto que tiene que ver también con UNESCO, UNESCO tiene un guía sobre cómo digitalizar estos documentos y cómo preservarlos. Yo puedo conseguir esta información para ustedes si les interesa saber. Además, la digitalización tiene también un guía que es muy importante para el proyecto y es importante para el legado del mismo proyecto. Esperamos entonces que las personas puedan tener ese proceso estandarizado de digitalización para usar en sus diferentes países, en diferentes condiciones, porque no requiere escanear con una máquina específica, sino se puede con una foto. Y se puede entonces subir así. Es de bajo costo, pero sí es muy efectivo. Una forma de digitalización que se puede hacer accedible para más grupos de personas y más comunidades. Entonces, la pregunta de Janet, voy a profundizar un poquito en el proceso de trabajar con las personas dueñas de los manuscritos. Es muy diverso. En Bali, a veces las personas lo tratan en el manuscrito como un texto sagrado, como algo muy importante. Si queremos abrir los manuscritos, necesitamos hacer entonces una ceremonia. Tenemos que agradecer y entender la importancia del documento. Como parte del proyecto, obviamente necesitamos permiso de estas personas para abrir. Antes de tener una licencia de libre acceso, tenemos que hacer la ceremonia de ellos. Durante la ceremonia, abren el documento y de ahí podemos empezar el proceso de digitalización. En Java, los dueños de los manuscritos suelen ser más abiertos, tratan los manuscritos como viejos libros, nada más sagrado, nada más importante. A veces hay que pedir permiso de las personas mayores de la comunidad, pero no siempre. Y en Sumatra, los manuscritos se relacionan con textos religiosos de Islam. Y entonces también hay un proceso religioso que se debe hacer antes de dar acceso a estos manuscritos. Es muy relacionado a la cultura, el proceso que tienen con los manuscritos. Y entonces para poder incluir los manuscritos tenemos que ser muy sensibles y muy cuidadosos con los procesos de cultura que tienen y los procesos religiosos también. Si las colecciones no son digitalizadas, pueden desaparecer. Entonces es muy importante participar en estos procesos de ceremonia y de respetar a los documentos. Y que también dejamos a estas personas saber que es un legado también de ellos y de su comunidad que sus documentos, sus manuscritos pueden ser incluidos en las colecciones. Bueno, está listo para más preguntas. Voy a leer a Sarty las preguntas de Clara y Ernesto y Guillermo. Muchas gracias, Mili. Mientras Mili lee las preguntas, les comparto nuevamente la lista de asistencia para que por favor la oyen firmando. Gracias. 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 gacha yes ok so maybe I can start from the license first then after that coming back to the previous question if you don't mind entonces se activa hablar un poquito de las licencias que tienen los documentos para aclarar unas preguntas que estaban en el chat para tener la licencia si requiere permiso del dueño o creador de los documentos y ahí en el proceso de pedir la licencia se puede elegir el tipo de licencia que conecta a la colección particular o específica así se puede decidir si es completamente abierto para todo el público con el código 4.0 4.0 pero también se puede elegir si está abierta la primera página y la última página del manuscrito pero que si quieren acceso a todo el manuscrito que me contacten directamente por ejemplo este eso significa que el dueño tiene como un control del acceso a su documento y también tiene que ver con la sensibilidad cultural acerca de los derechos de otros materiales por ejemplo un libro de los años 1800 durante el proceso el dueño o la dueña puede elegir todavía dentro del proceso qué tipo de licencia eso fue la pregunta que me preguntaba recordarle sobre otra pregunta un momento sí 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 ok oh yeah yes all the rights yes so los derechos de autor fue otra pregunta en el chat es algo que en la misma licencia de creative commons and the manuscript need to including the e incluir el dueño del manuscrito o sea alguien puede con el proceso de solicitarlo pero esa persona si tiene que estar involucrada para saber que si dan permiso para si están de acuerdo con los términos de la licencia hemos creado un acuerdo para la licencia de las colecciones manejamos el acuerdo y la persona dueña del documento firma el acuerdo que mantenemos copia de eso para saber que si estamos de acuerdo con los límites de los de las licencias y que si estamos respetando los derechos de los autores y los dueños espero que clarifique un poco la pregunta no sé si había más preguntas paula estoy perdida un poquito en el chat sí después esa era la última pregunta de guillermo no es después de esa hay una de nico y juliet y la de germán nico y juliet y el maestro voy a pasar las preguntas hasta aquí ahora gracias Gracias. Gracias. Bueno, para empezar con la pregunta de Nicole, muchas gracias Nicole. Vi que escribiste la pregunta en inglés, lo voy a tener aquí entonces para leer. Entonces, es muy interesante, proyectos de Wikimedia se ha usado en diferentes contextos, situaciones con diferentes museos, incluso el Smithsonian en los Estados Unidos. Para digitalizar colecciones de manuscritos o los recursos del museo donde tú trabajas, hay diferentes formas de empezar. Puedes empezar recogiendo imágenes de las colecciones y de ahí subirlos a wiki comments. Así puedes colaborar con otros equipos de Wikimedia en el país. Podrías usar, por ejemplo, la idea del concurso que teníamos para hacer que la gente esté usando los recursos de tu museo. De ahí puedes empezar a llenar colecciones con manuscritos. También es posible empezar un proyecto de Wilma, de Wikimedia, ama los manuscritos. Siempre están emocionados y animados para nuevas colaboraciones en la red de socios de aprendizaje. Se puede encontrar más información, pero también si quieres contactarme directamente, mi correo estaba en la presentación, estará disponible porque estaría muy interesado en saber más del proyecto. Y me encanta que más gente esté motivado a pensar en proyectos similares a lo nuestro. Si quisieran incluir las colecciones dentro de la plataforma de Wikimedia, de Wikisource, no solo se queda ahí, sino también termina incluido en Wikipedia. Habrán personas en los Estados Unidos, en los Países Bajos, personas por todo el mundo que terminan viendo los recursos de ustedes y conociendo más sobre sus culturas. Pasando a la pregunta o comentario de Germán, tenemos personas en la comunidad y tenemos proyectos acerca de la preservación de idiomas. Y están trabajando con un idioma en Malasia que se supone que en 20 años quedará en extinción. Pero con un proyecto de diccionario de Wikisource, de Wikimedia, se espera que se pueda proteger y mantener este idioma vivo para más tiempo. Eso es un proyecto que le podría interesar. Puedo mirar con un compañero mío sobre proyectos también conectados a esa idea de preservar diferentes tipos de textos y así recuperar diferentes saberes. Pero muchas gracias por la pregunta, por el comentario. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Vale, listo. Entonces, Valeria, creo que me compartió una pregunta directamente a mí. No sé si quieres que la haga para el público, ¿sí? Ya, ahí te dejé la pregunta que hizo Valeria. Bueno, muy buena pregunta. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora la integración está en Wikisource. Entonces, voy a volver a mi presentación un momento para mostrarles. Entonces, cuando subes un documento a Wikisource usando el enlace de Wikimedia Commons. Bueno, como ya dije, hay primero que ponerlo en Comments, después a Wikisource. Pueden ver aquí en la pantalla una opción de transcripción. Pueden elegir Transcribus OCR. Después de eso, bueno, van a seleccionar la opción y automáticamente va a aparecer el resultado de la transcripción. Eso es el recurso que tenemos ahí de Transcribus. Entonces, todavía estamos capacitando, entrenando para que reconozca los lenguajes que mencioné de Indonesia basado específicamente en los manuscritos como un recurso para que reconozca estos lenguajes. Entonces, los más materiales que proveemos a la herramienta, lo mejor será el modelo. Esperamos que será algo de mucho beneficio para preservar los manuscritos y también para facilitar las transcripciones de los mismos. Creo que tenemos una pregunta de María del Mar. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Esperamos que hacer un dibujo, ¿no? No soy el experto, pero entiendo que por ejemplo las inscripciones de comunidades nativas a los Estados Unidos que usan como pictógrafos alfabetos que tienen imágenes. No estoy completamente seguro que la herramienta podía con ese alfabeto, con este escrito, habría que averiguar porque la mayoría de los escritos con que hemos trabajado ha sido como caracterismas de inscripción y pues la pregunta es muy interesante, pero difícil para mí responder desde mi punto, pero sí es muy interesante porque sí hay existencia de muchos manuscritos que sí usan este tipo de letras y de figuras. Muy buena pregunta y prometo que voy a ver con transcribos después de eso. Muy buena pregunta y sí, sí voy a preguntar con transcribos a ver si tienen más información acerca de eso porque me parece muy interesante. Ah, Old Spanish. Bueno, continúo a mí. Ah, ok, ok. Para inglés antiguo o el siglo XVI, por ser basado igual en un alfabeto que se reconoce y se usa hoy en día, si es posible, porque transcribos ya reconoce, ya reconoce el idioma inglés, voy a confirmar con ellos, pero creo que sí, desde el siglo XVI más o menos, ya se puede. Entonces, de pronto para español también se podría, que no es solo pictográfico, sino un alfabeto que sí, sí se reconoce y sí se usa, aunque sea de una forma un poquito distinta. Bueno. You're welcome. Creería yo que no hay más preguntas en el público, pues sí hay algunas más, también, como dijo Sakti, también están en plena disposición de escribirle directamente a él, a Sakti. Y bueno, pues quería agradecerles mucho por participar de la sesión, por seguir interesados y desinteresados en la, en el seminario, y nuevamente agradecer a Sakti por todo el conocimiento que nos compartió, por hablarnos y por estar tan dispuesto a responder nuestras preguntas. A Mili también por apoyarnos en la traducción, y como siempre, a la Wikimedia Foundation por apoyarnos en la construcción del seminario, también habilitándonos la posibilidad de contactar a Sakti, y al programa de fortalecimiento de museos por ayudarnos a llegar a todas las personas que se han inscrito a este seminario. Y bueno, pues no siendo más, creo que daría por cerrada la sesión. Y bueno, pues no siendo más, creo que también es muy importante.